¿Qué es la previsión internacional? Estamos apuntando un crecimiento para el año 15 del 3,1% del PIB con una tasa de paro entre el 21 y el 22% y en el caso andaluz el crecimiento será aproximadamente el 2,8% y la tasa de paro se moverá entre el 32 y el 33%. En ambas economías, nacional y regional, el nivel de inflación se moverá en torno al 0, 0,5%. Hay que destacar que por primera vez o por segunda vez se va confirmando que en esta fase expansiva del crecimiento económico nacional Andalucía se está empezando a quedar detrás. De hecho ya crecemos, crecemos bastante, crecemos bien, pero por detrás de la economía española. El problema es que tenemos una tasa de paro muy elevada y si el ritmo se frena por algún componente externo o algo que ahora mismo no somos capaces de prever, podemos tener realmente muchos problemas para poder llegar a una tasa de paro razonable. Hemos detallado los resultados de un estudio monográfico que hemos realizado sobre los determinantes de competitividad de la economía andaluza. En el anterior monográfico, del anterior Leo, el del invierno 2015, habíamos llegado a la conclusión de que la estrategia de evaluación salarial, la estrategia de reducción de costes laborales, se estaba comenzando a agotar. Esa estrategia de evaluación salarial había permitido que las exportaciones se expandiesen y que la cuota exportadora de la economía andaluza sobre el total de exportaciones mundiales se incrementase. Sin embargo, no había logrado que el déficit comercial de la economía andaluza desapareciese. Para tratar de conocer cuáles serían los ámbitos a actuar para complementar o, más bien, para cambiar esa estrategia de evaluación salarial por una estrategia de ganancia y competitividad mediante incrementos de la productividad de la economía andaluza, hemos analizado una serie de indicadores tanto de comportamiento empresarial como de contexto en el que se realiza la actividad de las empresas andaluzas. Y hemos analizado la posición en la que se encuentra Andalucía respecto al conjunto de las regiones europeas. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que hemos llegado? Bueno, principalmente dos, que el esfuerzo público en gasto en I+.D. es relativamente alto, pero poco eficaz y que, aunque el esfuerzo privado en ese mismo ámbito en I+.D. es más reducido, es quizás más eficiente. En todo caso, Andalucía necesitaría dos tipos de actuaciones. Además de incrementar ese gasto en I+.D., ese esfuerzo en innovación y desarrollo, en investigación y desarrollo, necesitaría aumentar el esfuerzo realizado en la formación de los trabajadores andaluces, tanto en la educación secundaria como en el ámbito de la formación profesional. Esos serían los dos principales ámbitos para lograr el objetivo final que queremos alcanzar, que es alterar y mejorar la especialización productiva de la economía andaluza, que ahora mismo se encuentra estancada en sectores de bajo valor añadido. Esa sería la clave, según pensamos, para lograr mejoras de competitividad que fuesen sostenibles en el tiempo. Mejoras de competitividad, repito, basadas en la alteración de la estructura productiva andaluza, que permitan aumentar la productividad y al mismo tiempo las exportaciones sin tener que reducir los salarios.